Muy buenas canalitas de YouTube, hola de nuevo aquí los que estáis en el directo de Twitch con otra apasionante, fabulosa ronda de gran arena los que estáis viendo está en directo ya sabéis la situación los que lo estáis viendo en diferido vais a ver una de las principales consecuencias nefastas en mi caso de nerfear los contras para leyendas y es que como te plantean las 5 leyendas en defensa te comes un mojón de pato que es lo que me va a ocurrir a mí están las 5 leyendas de mi rival, que raro no haya dicho 4 las 5 leyendas de mi rival en defensa, aquí tenemos 2 no con los equipos meta pero oye, cuidado que aquí falta poca cosita comandante Luke, 501, que si nos meta es porque están las leyendas y no estarán ahí reinando en las arenas y las otras 3, Bastila, Rey el maestro Luke y además ahí de regalo, bonus track da reban con Malak es que encima con Malak mi defensa es la misma de la otra vez tengo 4 leyendas para atacar lo que pasa es que una de esas leyendas está coja, medio supremo y aquí tengo a Rey, que claro como no tiene definitividad para que le voy a guardar para atacar, si no sepa nada, o sea que el rival me ha mirado historiales que estoy seguro he dicho, este tiene 4 y medio, yo tengo 5, ojalá, a ver que ya tiene más grande la tienes vamos a intentar ir por abajo, a ver si consigo sacar más puntos que él y que por algún milagro divino no pueda con Rey sin definitiva duda ah y por cierto, que no lo he enseñado pero seguro que aquí está, ejecutor a 5 o 6 no me acuerdo cuánto estaba antes de empezar con los combates que estoy viendo que está por cerrar la apuesta y estáis un poco cagados que lo veo por lo que apostáis la apuesta va a ser poner las 3 cargas de blindaje de Beskar en el combate de Armera perdón, Emperador Eterno, Armera y Wattambor contra Rey ese que me ha dado ya 2 dicustos vamos por el tercero os leo lo último y empezamos ah, he dicho un taco bueno, luego le diré a Youtube que lo quite venga, pasamos aquí muy bien venga, vamos a empezar con el plato fuerte a lo mejor el problema es que tengo que hacer como los TOX si voy al equipo el equipo que está buscado ahí me va mal pero si lo pongo aquí es como las simulaciones si las haces de 3 en 3 te salen más fragmentos pues si me ponen los comentarios yo lo tuve más grande chapo dije mojón creo que dije mojón, es verdad vale a ver es que le van a pegar otra vez la Armera esto se lo tengo que poner a Rey sí o sí se lo vincular a Finn voy a vincular a Pou a ver si cambia así el algoritmo uy, uy, que colo ha aguantado con vida la ha pegado igual a la Armera pero ha aguantado no, 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 no 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 oh, que pero que es esto pero que es esto, hombre mira es que llevo utilizando esta setup de counter no sé cuántas veces ya nunca se la han cargado la hermera es que la utilizaba hasta equipo la utilizaba equipo 12 me acuerdo funcionaba perfectamente para de repente ya no funciona hoy toca mirar en esa vale debería ir definitiva ahora te voy a poner esto a ti porque el otro día no te lo puse me partiste es el cacas pero qué está pasando aquí qué está pasando aquí me ha quitado 236.000 estoy pero que que ha pasado con rey que ha pasado con vale 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 no voy a mirar los modificadores pequeño detalle pero 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 qué es esto 236 mil me ha quitado el otro día lo dije he tenido que rodear claro que no sé no con para esta gran arena con puta he tenido que que rodear distinto al emperador pero 236.000 no lo puedo mitigar 155 y 50 son doscientos y pico son 205 me va a matar todas las veces me va a matar todas las veces ya pues y ya puedo pagar youtube creo que si tengo puesto los montos aquí de salud no se salen 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 vale en gran arena no está nos en gran arena es más de papel pero cuando han bufado rey para que se cargue el emperador como si fuera papel y co será grande charlamos sí a ver a ver la de mitigar con la maestría te dices con este tete hasta pero con la resistencia pero es que el daño que me haces es daño verdadero entonces no puedo reducirlo no puedo reducirlo con resistencias y aumentándolo pero igual es que llevo repitiendo este combate tropecinta mil veces me han matado algunas reyes cuando eran r8 eso es verdad r8 rey me ha reventado mucha pez pero esto lo repito tantas veces que es en plan de igual contra de simple contra de siempre para venta i joven jovencita realmente pongo eso rubén en el vídeo y tengo que crear un canal de cero buena fresco bueno vamos a seguir con lo que hay aquí tenemos líder supremo y en y bastila con que dais aquí lo suyo que es lo único y espérate espérate te acabo de pensar lo que he metido aguantámbora y emitió aguantámbora del otro lado y claro el contra midiendo aguantámbora ya que no me sirve pero vamos a organizar los contras que todo encima no voy a hacer los puntos necesarios tendría que utilizar líder supremo contra contra bastila el del líder supremo lo tendría que tirar con él es que voy a gastar el maestro look bueno puedo gastar el maestro lo que aquí arriba y en el líder supremo más toque no beat contra el imperio 6 no me queda nada es que encima no me queda ni contra el imperio si madre mía no voy a no voy a tirar ningún territorio esto es una vergüenza empezado bien en la en la liga de los krakens el primer día dije bueno esto que tiene una buena pinta llegar de lejos mojón de pato vamos a mirar del maestro pero a lo mejor habrá acceso a algún counters aunque tenga leyenda sin leyenda y que tenga justamente disponible los personajes estoy conociendo en lo del cap counters y todo es que si estuviera lo todavía pero es que esta look si no estuviera look los rebeldes me bastarían bueno me podrían hacer el el apaño pero estando lo que hago no puedo no puedo tirarlo aunque el porcentaje sea bajo que son bueno mira 66 por ciento porcentaje vamos a jugar no la salud o cast y qué tal no es algo de los 23 es broma no lo hago pero es lo típico que se dice voy a jugar me la voy a jugar más con rebeldes si cuelan si cuelan los rebeldes me voy a alegrar y me voy a enfadar porque es voy a tener la oportunidad de ganar y le voy a poder hacerlo voy a probar voy a probar muy bien a probar tambor muy bien Nada, nada, pesado Tiene el contraataque, esto no me mola No le pegues A ese sí Toma, fuera toda la porquería Es un poco jugársela, pero a ver si A ver si basta Venga, venga, venga Uy, uy, uy Uy, 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 uy No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Ay, que se cargan a Chiwi Ay, que se cargan a Chiwi No puedo hacer que gane media hora de turno porque tiene Confusión No, Chiwi Te necesitaba por las asistencias No me basta Y me ha vuelto a poner confusión No, no me basta el daño Qué pena que le haya entrado la confusión al Chiwaka Es que Uf Y ahora a Luke Y no me da tiempo a matar al otro Bueno, hasta cerca Y podría Espérate, espérate Espérate con los inventos Si meto anilu Si le meto 400 aniquilares O sea, si meto Triunviratosiz Tú no Venga, Sidious también Y meto a Thrawn Esto es día de inventos, eh Me gastará Es que el Yoda estaba en plan No digo, no llego a Luke A ver si me puedo cargar ayuda Bien Bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay, no Ay, que me he equivocado Que no me acordaba Que la fractura de Thrawn Ahora no funciona Es verdad No funciona Otro fail por mi parte Pero si es que Le deja a Tísico Bueno Eh, Luke no es tonto Me ha pillado la estrategia Nada más empezar Qué listo eres, Luke Qué listo eres Pero si Dios venga Uy No No Y se ha metido en sigilo Sí, mi plan de 400 aniquilares Ha ido al garete Eh Soldados imperiales Lo guay es que ya Lo que haya detrás Me va a dar igual No voy a poder 400 aniquilares Era mucho, ¿verdad? Eh, no, pichis Estoy perfectamente Estoy perfectamente Pero Ya tenía asumido Lo que venía Muy bien Si hacemos así Sí, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Se muere Yoda No se va a morir Porque está ahí metido en sigilo Claro que se va a morir Eh Un, dos, tres Un, dos, tres Va Muy bien Esto es Full imperio Un poco de armadura rota La cosa es que no llega a jugar Que no llega a jugar Solo me ha costado 15 minutos Bien, bien Bueno, no gasto una leyenda Parte positiva A ver, aquí tengo que utilizar a Maestro Luke Es que Es que justamente no Lo que hubiese Lo que daría por tener a 501 aquí Porca miseria Venga Venga, pondremos Jedi del palo Ahora es cuando se lo cargan a todos Y ya digo Eh Hasta luego Es un poco risky Lo sé Pero Muy bien El otro Venga Venga Pum Pues sí Estaría guay Que me dice tiempo active No me da tiempo Vale Una menos Wagonjin Venga Makewindow Si no salta el Justamente Justamente Corre No tengo aumento de ataque Ahí Ahí viene Ahí viene Un, dos, tres Bueno, sé que me lo va a bajar a todos Pero Uy, aguantado Aumento de ataque Adiós Juego en China De esperar No me basta el daño Con esta setup De pecado De confiado Otra vez no, hombre, ¿no? Me confío Otra vez Esto yo no lo subo a YouTube No, ya tiene mucho robo de vida Ay, me Se me ha ido el dedo Me tiene más fuerte Más fuerte Más fuerte Demasiado robo de vida No Me lo ha desviado Me lo ha desviado No puede ser Va a tener la definitiva ya Tenía el remate, tío Tenía el remate ahí Y me lo desvía Desviado La silla Yo estoy en el guano Muy gruesa 3-0 Esto no queda así Esto no queda así Esto no queda así Ahora es que los counters funcionan otra vez Creo que pongo Espera, mira Tengo el onepad en defensa, creo Si no Un, dos, tres Un, dos, tres Sí No me voy a rendir Mi suerte es el con el teneditáncito Tal cual Y me lo resiste No sé Cuando las cosas tienen que salir mal Van a salir mal Me hubiese gustado ver que el guardia real aturde a esta Que no podría Pero en plan Toma, un bug No va a ser el día en el cual Darth Vader se carga rey tampoco Uy Se ha aguantado Es que no me va a estar el daño Que va Que va La he curado La he curado Que no, el rey solo juega bien contra mi Luego verás que la gente no A rey no le gusta a nadie A ver, voy a intentar tirar esto Me queda el líder Bueno A ver, podría tirarlo con Kenobi O con el líder supremo Pondremos aquí a Kenobi Vamos a tirar lo que hay ahí Te voy a dejar de tonterías A Soka Me voy a guardar Me voy a guardar Venga, pondré a este Más que nada por tener algo más de la república Ya está listo El espadazo de Vader y el cura rey Jovencita Jovencita en sarta Espada Todo lo que se menea El título va mejorando Doble tanque Uy, que machetazo está dado a Hunter No utilizará a aniquilar Porque en total hay doble tanque No voy a poder pasar por ahí Vamos a ir A por el soldado, sí ¡Oh, machetazo! ¡Oh, machetazo! Pero, pero, pero ¿Y ese tortazo? Pero, pero, ¿y ese tortazo, señor Hunter? Esto no me sirve ¿Y esto? Tampoco me sirve ¿Y el machetazo? Tampoco me sirve Pero bueno Van ahí La exposición La asistencia Esto está bien Vaya piñazo Que ha metido No, no Es que no De la remesa mala No he probado nada O sea, lo he hecho Lo justo Para hacer el Algún desafío galáctico Cuando ha salido Y pedía remesa mala Pero Ya está Y creo que utilizaba A Echo Por el La confusión en área Si es seco Creo que es seco ¡Pim, pim, pim! Y además Te digo que los utilizaba A equipo 8 Ni 7 Ni reliquia Ni leches A ver El tortacito guapo Pero que machetas Es en serio, ¿eh? O sea, ahora Ahora quiero subir La remesa mala Sí, puedo poner A Hunter En portada Para engañar La gente Va a estar diciendo Pero Pero ¿Cuándo es lo de Hunters? Sí, ahora De momento Solo veo Humillación Es que Corre pinta Con la confusión Pues Es que todavía no he llegado A eso Fiti Es que Arroñero Busca pies en las comendas Y otras cosas de meter Eh, YouTube No te enfades Por favor Lo guay Es que No hay primera orden Sé que a lo mejor Esto es una Muy mala idea Ostras Es que ya no me quedan Ni personajes No, no Que esto va a darle Mediador de turno Es que no me quedan Ni personajes Qué tristeza Qué tristeza General versus Darrevan Es que no tengo La 501 No tengo La 501 Brax Menos mal Menos mal Vaya estreno Vaya debut Eh Voy a tener que utilizar Lo último que tengo Que va Ostras Es que encima Los nerfs A las A las leyendas También afectan A los contras Es decir Yo aquí podría decir Utilizo al caballero Jedi look Y Yo creo que podría Pero ahora Cómo voy a poder Con eso No voy a tener que hacer Un invento De esto De Revan Jedi Con esto quizás No con bastira Sin Jolly Viendo Full daño Total y marca de la muerte No he visto Ni la velocidad O sea He ido aquí Con lo que creo Que es lo mejor Que me queda El nombre de Revan Está en chino Era imposible Podría ser eso Me gusta Como excusa Eeeh Eeeh marca de la muerte mala cosa que tonto soy que le he puesto a atacar a este cuando no haya asistido con este a ver piñacito bonico bien y me queda el simpático este el señor calvo bien con el aturdir ahora dopamos al general muy bien y listo bien por curiosidad a ver que hay detrás pero pero hola sé para ti cazar con pesas gribus geos y me ha tirado 6 equipos pero como ha pasado a la primera me cargó el clásico encima me he cargado el clásico todo mal todo mal buenas clave andrés muchas gracias por ese resumen gracias por tu apoyo en estos tiempos tan tristes a ver 7.950.000 vale vale claro es que no lo he pensado a partir de 7.800.000 que es el liga kraken ya todo lo que sea para arriba es es para mí son 150.000 de diferencia 150.000 de pg pueden ser dos equipos de estos pues mira tú que bien no tengo ataraya que me hubiese valío no tengo a y me he cargado el clásico eso es lo triste a ver contra gribus un malak servirá un malak contra gribus estoy siempre acostumbrado a usar hermanas ya esto para mí es algo nuevo me meten no me meten no me meten me meten una inauguración es que no tengo nada más ah padme 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 es verdad padme paso ah no que he metido a que no madre mía madre mía me voy a dormir me voy a dormir hashtag no te rindas ponte la remesa y sigamos probando pero si van a morir de un tortazo esto quiere ver bueno venga ya que estamos si 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 con honor voy con honor pero con un barco de cartón vamos a ver bombita no sé si quiero que provoques bueno a ver, es que no tengo no tengo acumulaciones de valor bueno, a ver si lo voy a estar aturdido pues está aguantando ¡ay, may! se acabó la confusión se acabó la fiesta el combate está durando más de lo que pensaba ¡pum! es que si solo me va a salir bien esto si me consigo cargar agrivo de un tortazo con tropecientas marcas de valor pero no está poniendo por la labor deja de pasar la vil provocar maldita sea de un lado a otro si se cae Anakin se acabó nada, que no hay manera Gripus y Gai escondido piñazo y me sigue marcando bueno, bajo el turno bonificación otra vez estos bucles venga, aumento de protección eso es bueno venga venga vamos ¡pim! ¡no! maldita sea maldita sea al final la remesa mala va a ser portada no la estropees vamos vamos si ya se enfadará a Anakin vamos la remesa mala buenas noches tal lobo que tal bienvenido la lininja hola pip para kotor eeeh tan 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 bueno, aquí no hay resistencia o algo parecido resistencia tan tan dos tres buenas la bruce la remesa mala parece sí, me ha rescatado la remesa mala no leo lo que estáis diciendo no sea cosa que los bots de youtube lo escuchen y pase lo que ya sabéis que papá lo que pasa siempre dos tres una venga, va para atrás que tiene el piñazo ese que me encanta tengo que quitarme enseguida llango porque esto aquí tiene bloqueo aquí no así vamos a pasar para ahí pumba ahora está en sigilo no puedo ponerme yo chau boba venga el controlado ahora sí está esto listo chau listo bosque no me queda remedio sí 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 estas son ya no solo los combates son las grandes arenas buenas las que te enseñan de qué va el juego esto lo más sufrido que he visto después de la película del náufrago sí te corten el lomo bueno yo ya no tengo nada más que tirar de allí porque estaba rebeldes con Luke y Imperio SID entonces creo que voy a poner aquí lo que me queda potable que será esto porque ya no queda nada más a ver por puntuación 2047 por puntuación espérate a ver más 10 más qué triste me quedo lejísimo claro es que he hecho el pardal tendría que tirarle algo de aquí tendría que tirarle dos equipos de aquí no puedo no puedo y eso contando que no avance más que yo creo que debe tener más equipos que si mi defensa es una porquería bueno ahora vamos a cerrar esto vamos a poner aquí lo que queda pastel de sobras voy a repasar pero creo que no tengo nada para ni para 501 no que mal que mal que mal que mal que mal oh sad me pagamos por 8 puntos bien vamos con esto no me quedo arriesgar aturdir en área revivimos vale esto así lo voy a medir de turno hay un provocar rico que ha durado nada no me cuela venga me metele me metele pimba eso pegarla mala que es la opción lógica maldita sea venga pim pim ordinaria revivimos chum y me vuelve a meter ahí el brutal no a jolibindo no por favor no 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 pegarla mala que para algo lo he metido hay colo ahí está ahí está y pues si acaso tú fuera y vuelven a la lo siento a lo mejor si sigo alargando el turno lo revivo yoli tanque esto ya está cerrado vamos a dar los linsitos y pongo ahora la cuenta que cerro que cerro a ver piti nivel de equipo de evokes para desbloquear a chiwi yo lo pasé con equipo 11 todos salvo el anciano que estaba equipo 12 y me imagino que dices sí exacto como dice Dario solo me imagino que dices c3po no chiwi no a ver vale me imaginaba yo es que hago lo mismo yo siempre digo iWoox para chiwi tengo aquí uno de mis tantos circuitos cortados no habéis en twitter que empezaba directo como que no sí que avisé sí que avisé ah no no avisé es verdad perdona es que estoy viendo que tengo un mensaje aquí guardado en el borrador perdón 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 he visto ahí justo un mensaje en el borrador bueno a ver vamos a ver las cargas de blindaje ya me había olvidado no habéis apostado fuerte 10.000 lo máximo que sí y que no y estaba igualado ala bueno vamos a hacer rápido estos tres combates o dos no sé qué habrá qué tal Neptuno buenas estimus sí publiqué twitter pero ahora en youtube no lo están viendo pero ahora mismo se ha canjeado un un bit un bit traidor qué feo ah vale desde el viernes perfecto vale vale que no que no voy a suponer que tenía los puntos por haber apostado a favor no ahora voy a hacer los combates soft from y cerraremos hola pero como me pueden poner con un tío con reban y reliquia 3 pero qué está pasando aquí con bueno qué bien genocíanos y caza recompensas lo guay es que no me voy a comer la cabeza es decir bueno 50k 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 suficiente si detrás no hay nada nada burro se puede de momento con el padrón estoy imbatido hasta hoy y sí se lleva antes el VIP siendo lord oscuro que siendo legal a ver es nivel 80 me va a gastar me va a gastar no me ha gastado y ahora tampoco por si acaso siempre bloqueo de habilidad a Poggle y a Sunfuck es fácil bien dime que hay algo fácil detrás era era 62k con equipo de rebelde de fénix 54 aquí a ver si pongo el equipo que utilizo siempre me faltan piezas aquí un 2 3 4 5 viejo ven voy a debilitar era el de los jedis pero es que no no hay más no hay más no hay más no hay más porque esto 50 58 venga a ver a ver no tengo pie el 0 que sí que sí que esto se gana te voy a poner de fracturar venga ya será un pegarle pegarle a él chis 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 a ver lo bueno es que no hacen pupita uy confusión en área venga que tengo que ganar esta gran arena al menos y empezamos con el bug papapapam empezamos con el bug papapapam y otra vez no sé por qué ocurre esto se acabó bueno combo de patadas de throne ahí tiene que utilizar un básico muy bien confusión confusión y el bug y ahora tengo que intentar tirar lo que está allá arriba con cuatro jedis confiando en que estos tres que son los morlacos sean suficientes no habéis visto como la lío casi no era un día para meter a etra de líder otro día ya no pero hoy hoy era día de la líder chau mando no le curtáis el lomo maldita sea venga venga por boba mira mira anakin mira anakin pop se lo ha cargado ahora te leo sarex dylan discúlpame mala opción ahí tres mesasitos saludos para la estrella de la muerte quieres un como se llama una cuña saludos para la estrella de la muerte así muchas gracias a ti sarex dylan es de raro no sé cuántas veces ha morido iba a decir y ha morido si lo pongo en la portada ha morido me van a hinchar a dislikes buena jimi oh el 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 plan testa que queda tan chulo en los combates de naves a tu casa uy no me pone el bloque de habilidad ay no que me ha quedado mira medidor de turno listo a ver 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 no le pierdo y pierdo empatao un poco un poco por si alguno se ha incorporado ahora todo es culpa de cerrar esto por si alguno se ha incorporado ahora podéis ver el pg y si alguno lo sabe en caso de empate en gran arena gana que tiene más poder galáctico mi rival ya tenéis dudas resueltas bueno ganayitas así acaba este periplo en gran arena hace un periplo totalmente lo que iba a decir una gran arena de 15 minutos ha sido una odisea que ha acabado con muerte en la orilla encima con mi paraguancito querido con mi paraguancito querido chao david muchas gracias por pasarte canaditas espero que hayáis disfrutado con este abuso al cual he sido sometido poco más puedo decir nos veremos esta semana quizás haré directo el miércoles aún no lo sé con conquista iremos viendo os avisaré por twitter esta vez sí disco y demás y demás redes sociales muchas gracias a todos por pasaros muchas gracias a todos por esas suscripciones y a los que habéis pasado por aquí por ese apoyo un besazo muy grande os quiero un montonazo que la fuerza se acompaña gracias a todos Gracias por ver el video.